¡Shiro! Ya llegué... ¡Oh! ¡Bienvenida, Iber! ¡Hoy sí que llegas tarde! Sí, surgió algo en el trabajo... ¡La cena ya está lista! ¿O prefieres darte un baño primero? ¡Shiro! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades! Saber... ¿Te has acordado? Es que tú eres mi maestro, Shiro... Y... yo... ¡Wow! ¡Una olla a presión! Es el nuevo modelo que vi por televisión el otro día... ¡Gracias! No estaba segura de lo que le gustaría a un hombre en esta época, pero... ¡Me encanta! Saber... ¿Ah? Entonces... Úsalo para hacer mucha comida, por favor... ¡No! ¡No! ¡No!